Ahora es momento de ir en busca del oculto. Porque un joven también en Querétaro asegura que su casa está invadida por fantasmas. Vamos a ver. Él pensaba que era el viento. No le tomó importancia. Y empiezo a ampliar lo que es las grabaciones en la pantalla con el son. Empiezo a ver cómo se empiezan a formar rostros, cómo empiezan a mover. El 14 de diciembre de 2020, Mauricio captó con una cámara de seguridad lo que en el mundo paranormal se conoce como poltergeist. Espectros y energía materializada que proviene del más allá. Mauricio vive en San José el Alto, Querétaro. Se dedica a la instalación de cámaras de seguridad. Mismas que sin saber le mostrarían una presencia paranormal. No pierda de vista el video. La imagen proporcionada por Mauricio muestra algo muy extraño. Este sale del árbol y vuela. En otro video se muestra cómo el mismo ser ronda en la parte izquierda del video. Observe cómo el perro se despierta y le llama algo la atención, justo donde se hace presente el espectro. Un día antes de que se contactara, me percaté que estuvieron como hasta las 7-8 de la mañana. Y se ve con una forma transparentosa o como color madera. Y empiezo a ampliar las grabaciones en la pantalla con el son. Y empiezo a ver cómo se empiezan a formar rostros, cómo empiezan a mover. En este cuarto de aquí fue donde inició lo que es la aparición del que saltó. Algo que saltó. De ahí fue donde saltó. Y de aquí a este lado fue donde tenemos el mezquite. Fue cuando saltó a ese lado. Si recuerdas el video, tengo una escalera que es la escalera azul. Que es donde estaba una casita del perro. Y es donde ahí se nota la sombra que pasa. Y es donde se marca como una cara. Mauricio a la fecha sigue con visitas energéticas del más allá. Esperando seguir registrando este tipo de actividad. Y por qué no hacer contactos con ellos. Yo soy Irving Caballero y esto es Al Extremo. Gracias por ver el video.